Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Te dejo una noche a Medellín, y te pago el niño Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti You keep a secret kid, you Got my mind on your body, in your body on my mind Got a taste for the cherry, I just need to take a bite Tienes casa sola, yo le caigo con mi car, voy a darte todas las poses mami, como hice lo arte, lo hago frente al mar Tu eres una criminal, aquí todo pagao, nada te va a faltar Dame banda, que yo quiero rodarte Deja el drama, ya no vengas a pillar Ahora no te aprieta, dime por ser la valenciaga Mami no te haga, vente pa' que tu eres brava Y me gusta porque eres malvada Calimba, estoy tocando fondo y siempre baila como un plato Yo soy un pollo, pero yo soy el que la pollo En la disco con el baila, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh A mi chata le gusta bailar, se ha engoloteadito compadre Se ha engoloteadito compadre, se ha engoloteadito Es por eso que ya he remojado su gau Su vestidito compadre, su vestidito Me gusta bailar, se gau Llego a la disco vestido de Jordana Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Oh girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine Mine, oh mine Treasure Left is what you are It's a hard knock life for us It's a hard knock life for us It's that you need, we get shit It's that it's business, we get shit La cadera dice Goldie, buena Goldie, buena El booty grande pero rico La monea en la cadera, cadera Lo que pastilla es muy pa' ella normal ¿Quién anda pa' la normal? Y si le gusta lo repite Si no diliste, jodiste Si lo de pasar no le pite Que esa mami es eliste Y si va a matar Aparentemente no No te quieren conmigo Oh no Oh no Si tú supieras que yo Suave, suave, suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerme slow Con el dembow Con el flow Arriba, arriba, arriba Otra vez Suavemente yo En la disco Tú no tienes que bailar Moviendo tu cuerpecito Tus caderas al compás El niño te trajo el ritmo Y tú tienes que gozar La matraca, traca, traca La matraca, traca, traca La matraca Llevo conmigo un radar especial Para localizar su teleno Si acaso me meto en abiertos También llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños Chicos, yo sé lo que quiero Ah, tratarlo muy bien Y portarme muy mal En los brazos del buen cabal Tengo que reservar el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la caja Papi ya me da igual Espero que te quedes sin gasolina De camino a tu boca De camino a tu boca Que se joda Que venga la policía Que encuentre en cocaína Lo hace como la mejor Ella me baila Se vuelve loca Quiere aclararme Morte en mi boca Yo estoy mirando Como le botas Tan bonita que duele Duele Como me lo hace Me tiene loco Tengo que reservar el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la caja Dice No eres ninguna santa Por lo que veo Eso sí que no te lo niego No, 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 no Tienes excusa Baby, tú abusas Las cosas Todos son divertidas Pa' coger ruta Mantienen mucho El piquete de la musa I had to tell her She's an actress She just wanted to talk About the time we had last night I had to be being fucked You feel your lens The way she suck my spine It's a sp... Se le ve, se le ve Se le ve Que no tiene panty Se le ve Bienvenidas al par Mucho mal de anteo Mucha más Tanto que afrontaste Y te quitaste Te quitaste La, la, la Whatever La, la, la It doesn't matter La, la, la Oh, well La, la, la Tú quieres que te mate a tiro Que te mate a p... Baby, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago No colaboras Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado Andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más Que extrañarte Estoy bebiendo su... Después de la disco Nos vamos a push Calladito que ninguno Se puede enterar Quedándome Como cuando la conocí Pegarita contra la pared Esta noche solo era pa' mí Hola chau y hasta luego Ay, ay, ay Me grita el mujeriego Todas las veo buenas Si bebo ron La blanquita y la morena Porque con todo esto Mami que usted tiene Yo quiero conquistarla Porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual Que me hipnotiza Que sin quererlo Todo me lo paraliza Los flores, mujeres y ron Y aquí salimos de día Nos fuimos a lo loco Todo el mundo Aguaya reyentón No te olvidas Te buscaré Panmigo Te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido Tu peligro Tremendo Bórralo, bórralo Yali, yali, yali Tengo con las manos A los lados Como el avioncito Con los ojos Chiquitico Y volando Paguiti Acusa, sacusa Acusa, sacusa Ahí la lleva Allá va Con mi gorica Lo bailo en Japón La colombiana Me domina La mexicana En vez que esa son Me voy pa' China Con la Argentina Y con mi gorica Yo bailo en Japón Ella baila Katunga, Katunga, Katunga Deja Amanda Baila con la banda Perdiendo el control DJ Suben a ese huevo Que aquí se vale todo Solas a solicitar y soltera Por eso tiene que ella quiera No la compras con su puerto y cartera Eso tiene Canfield I can keep a secret Cat Yo Put my mind on your body And your body on my mind Got a taste of the cherry I just need to take a bite Quer, 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 bueno, dime, mano. Pa' donde te vamos este fin de semana, vamos renta una villa pa' Punta Canal con moldy, con Kwetz, Zim para guana. Pa' del culo deja, pa' asi, pa' hi, cha. Pa' matterATE, live in jello, może in jello, SCHOOL! Let's try and listen toability times. I can't issue god, I can't deal with all of them. Ride till I can't no more. Hat down, cross town, living like a rockstar Spend a lot of money on my brand new guitar Vamos, vamos a la casa porque visita Traje a Mau y Ricky y ella son mi gita Porque tú te me pegas, tú te me pegas Mientras todos miran, me tiro un beso Me miro cuacho, es una vampira Hasta que salga el sol, bailemos reggaetón Espera, aprovechame, no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Amba a reír de la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú te vayas a volver Qué rico pelear con usted Me di yo que tenía marihuana y la voltea Aquí no se le ven, aquí todo sal Y nos fuimos pata, uva, triple, x, ch, ch, mali Sí se ponen, mapea Tenga, tenga, que tengo pa' darte a ti Y a tus amigas, así que venga Venga, me gusta el película Mira cómo se tiran fotos con mi prenda Estoy matiendo, mano Vivo plancho a la música Así suena chipia Así suena chipia Chiloma Y me, 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 y me. Ahora la vía aprieta y me pasa la palenciaga. Mami, no te haga verte pa' que a tu eres traba. Me gusta porque eres malvada. Me estás operada y así me estás la mirada. Y me ayuda a contar el billete. Hey, 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 hey Yo me amé ma Hey, 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 hey Hey, 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 hey 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 Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Pégate, pégate Y tú te pegas Yo me voy a pegar ma Te va a encantar Amo limosina Porque me fascina Como tú caminas Mi bonita combina Hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina Bikini pa' la piscina Le compo una casa La homeo pa' que sea mi vecina Me la voy a tinga It's a party Me make it bounce Pound the left Pound the right Two of them together Man, now watch me whole night Pound the bung Me make it bounce What a sight Pound the bung 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 De ti, te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra enseña